Se las doy, si o no, vamos a cantarle dice Dile que vivo con mal carácter Porque dejamos de ser como antes Dile que entienda que habrá los ojos Que aún la amo, que no me antojó Dile que quiero volver a verla Y que regrese cuando ella quiera Dile que no he metado a nadie Aunque no está conmigo Le sigo siendo fiel Aunque no lo ha pedido Dile que no al crack que le dan a hoy Me ha oscurecido Dile que me mande a decir Cuando se sienta sola Como en los bellos tiempos Me bastará una hora Dile que con son 60 minutos La voy a hacer feliz La voy a hacer feliz Y no pido más mamacita Y no les oigo mujeres Dile que no al crack que le dan a hoy Me ha oscurecido Me ha oscurecido Dile que me mande a decir Cuando se sienta sola Cuando se sienta sola Como en los bellos tiempos Me bastará una hora Dile que con son 60 minutos La voy a hacer feliz La voy a hacer feliz Por favor Dile que me doyó Verla llorar tanto Pido 60 minutos Para recordarle Con besos y rosas Todas las cosas hermosas Que tiene mi corazón ¡Muchas gracias México!